En este sol de los sábados, la ronda de comentarios, y ahora ha llegado el turno de escuchar al titán de la juventud dominicana. Nos referimos al querido amigo y hermano, Yuri Ernesto, Yuri Enrique. ¡Ese sí es bueno, Yuri Enrique! ¡Ese sí es bueno! Combina el nombre, combina. ¡Sí, está bien! Yuri Enrique se traicionó al subconsciente. ¡Ay, papá! Gracias a Dios, Yuri Alberto. Yuri Enrique Rodríguez, adelante hermano. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Milice, muchísimas gracias a compañeros. Muchísimas gracias a este Dream Team de la radio, el equipo con más influencia de los fines de semana. Y cuidado, miren señores, vamos a hablar un poco hoy sobre el tema del toque de queda. Y de lo que venía hablando nuestro compañero Guaroculla y de cómo nosotros lo vemos. Desde el punto de vista de la evidencia y del uso de la información para la toma de decisión en las políticas públicas, no lo vamos a politizar. El ayer, hoy es 14 de noviembre, ayer 13 de noviembre, no se registraron muertes por COVID-19 durante las 24 horas. Y la ocupación hospitalaria continúa a la baja, apenas el 18% de las camas están siendo utilizadas, exactamente 595 de 3.247 disponibles. Asimismo, también el uso de los respiradores. ¿Y cuáles son las cifras conforme a la población en la República Dominicana? Vamos a verlas primero, antes de entrar en el análisis. Los contagiados, conforme a la población, es de un 1.2%. Las muertes, es de un 0.02%. Los casos activos, es de 0.19%. Y los casos graves, dentro de los casos activos, es de apenas 0.47%, dentro de ese 0.19% que anteriormente le comenté. Y hay un estudio que ha salido muy interesante, del MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que habla sobre los cierres selectivos óptimos en un modelo SIR de varios grupos. ¿Y qué es un modelo SIR? Es un modelo de simulación, de progresión del coronavirus, que por sus siglas en inglés, significa susceptible, infeccioso, recuperado. Y vamos a ver cómo, qué dice, qué dice este estudio basado en la evidencia. Y es que cuando se refiere al cierre y al distanciamiento social, explica que el cierre total o los toques de queda no son factibles dentro de la economía de un país. Vamos a plantearlo primero desde ese punto de vista, el punto de vista económico. Y es que hay una política pública de targeting, eso es de selección, de determinación, de grupos que tienen contagios, donde está enfocado el contagio, y que explica que hay mayores beneficios en ambos términos si se utiliza esa política pública. En términos de salvar la vida, pero en términos también de reducir los daños económicos que pueda tener el país. Y esa política, hay otra política pública que es la enfocada en la seguridad, en la que, bueno, el gobierno se basaría en tratar de que la mortalidad en la población adulta esté controlada en un 0.2%, pero realmente esto provocaría un cierre hasta que lleguen las vacunas, que no sabemos específicamente cuándo pueden llegar, y que hay enfermedades virales que tienen más de cuatro o cinco décadas y todavía no tenemos una vacuna para ellas. Entonces, a veces surge un poco de cuestionantes cuando nosotros hablamos de, bueno, tendremos una vacuna tan rápidamente como se nos ha prometido. Habrá que ver. Luego, hay una política pública uniforme, que es la que nosotros hemos estado implementando, que puede tener un daño al PIB de un 37.3% en términos de descensos económicos. ¿Y en qué se basa esa política pública uniforme? Bueno, lo que hemos tenido aproximadamente en los últimos ocho, nueve meses. Pero, ¿por qué es más uniforme en los últimos tres meses? Porque antes de julio, antes de las elecciones, se nos había dado un plan de desescalada que evidentemente rompía con esa uniformidad y que podía generar entonces un proceso de dinamización económica a través de la recuperación de la salud y de la vida de la gente. Pero en los últimos tres o cuatro meses no hemos tenido, o no se nos ha presentado, por lo menos hasta el momento, un plan de desescalada que pueda efectivamente tanto garantizar las libertades de las personas como dinamizar la economía en la República Dominicana, salvaguardando la vida de sus ciudadanos. Y por eso, nosotros creemos que el uso de una política pública de cierre selectivo óptimo sería lo más ideal para la República Dominicana, como ya hemos mencionado anteriormente, para salvaguardar vidas, pero también para que la economía no nos dé un palo. ¿Y esto en qué consiste? En que se tenga un cierre más estricto para los mayores de 65 años hasta que llegue la vacuna y que los jóvenes y los de edad mediana pues tengan un confinamiento o un cierre mucho más ligero. Y a qué yo me refiero con esto, que podamos generar un tope cierre de horario de establecimientos 9, 10, 11 de la noche y que a partir de ahí no se limite el libre tránsito de los ciudadanos. Sin embargo, que haya un cumplimiento efectivo del cierre de esos establecimientos de esparcimiento o de cualquier tipo, al menos que se necesite evidentemente para la producción dominicana. En caso de que no se necesite, pues que haya un límite de horario que el gobierno determine factible. Y yo creo que eso es lo más sensato que nosotros pudiéramos hacer. Y que eso produciría, que eso ocasionaría, bueno, una reducción de las pérdidas económicas que serían equivalentes al 10% del PIB. Oigan de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un escenario de reducción económica equivalente al PIB del 37% contra un 10%. ¿Cuál nosotros queremos? Tomando en cuenta que a partir de enero los planes sociales, el gobierno ya ha dicho que no los va a continuar. ¿Y cuál es el estudio que ha hecho el Ministerio de Industria y Comercio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo e Intake? Bueno, ha dicho con una muestra de más de 1.300 MIPIMES que el 52% de las MIPIMES no van a abrir en la República Dominicana. Y que del 48% restante al 30% le tomará por lo menos 10 meses poder estabilizarse. ¿Eso qué quiere decir? Que el 30% de las que no van a cerrar durarán por lo menos hasta finales del año 2021 para poder recuperarse nueva vez. Pero aquí está el caso. Las MIPIMES son el principal generador de empleo de la República Dominicana. Y usted va a tener entonces una quiebra generalizada porque el 52% no va a volver a abrir. ¿Y ustedes saben por qué muchas de esas MIPIMES no han cerrado? Porque la mayoría de sus empleados o están en fase o en quédate en casa o en patí y los están dejando cobrar ese dinerito hasta que el gobierno desista de esos programas sociales que por lo visto será hasta finales de diciembre. A partir de ahí, lo que nosotros tendremos será un escenario sumamente complejo en términos de empleo manía. Tomando en cuenta que hasta el día de hoy los cotizantes de la TSS se han reducido en un 30%, señores. Es decir, de los empleados formales que nosotros teníamos, el 30% ya no tiene trabajo o por lo menos trabajo formal, lo que ha generado un incremento de la economía informal en la República Dominicana que, según el Banco Central, hace un año o dos años era ya de un 48%. Entonces, no sé si me están entendiendo sobre el escenario que nosotros tenemos en términos económicos. Yo sé que debemos de salvaguardar la vida de la gente, pero tenemos que hacerlo basado en una política pública selectiva que tenga la evidencia, pero que también fomente un balance entre salud y economía. Claro, no podemos estar inventando. Entonces, también quiero hablar sobre el tema de las libertades, señores. Parece que aquí se ha subestimado el tema de las libertades ciudadanas. Y yo lo digo con mucha responsabilidad, porque decía Guarucuya, bueno, que no nos quiten la Constitución y que no nos quiten la economía. Es verdad, una persona que se muere no puede almorzar ni cenar el 24 en el 31, pero tampoco lo puede hacer una persona que ve reducido su poder adquisitivo a cero pesos. Ninguno de los dos lo puede hacer. Entonces, no podemos estar nosotros enfrascados en tener los dos extremos. Tenemos que generar un balance. Ya lo ha dicho, inclusive algunos expertos lo han dicho. Bueno, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Qué ha pasado en algunas ciudades de Europa? Que ha pasado en algunas ciudades, inclusive de Asia, que claro, tienen un nivel de disciplina mucho más elevado que el nuestro. Bueno, pero que se han limitado los topes de horarios de los establecimientos, no así el libre tránsito, las libertades de los ciudadanos. Y yo creo que deberíamos verlo desde ese punto de vista. El gobierno me imagino que solicitará una prórroga al estado de emergencia el 1 de diciembre, o tal vez antes, al Congreso. Y es el Congreso, la Casa de la Democracia, la que tiene también que decir, bueno, sí, vamos a tener estado de emergencia, pero sin toque de queda. Eso es completamente posible. Además, vuelvo y reitero, ¿cuándo vamos a tener un plan de desescalada? En una, dos, tres, cuatro fases, como nosotros, como se nos había planteado a la sociedad dominicana. Es que no vamos a presentar un plan de recuperación económica. Es que no vamos a presentar un plan de desescalada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Llamaban los oyentes al inicio y decían, bueno, es que el tema de la incertidumbre nos está matando. Cuando las autoridades vayan a dar declaraciones, tienen que entender que generan una cierta incertidumbre, un temor dentro de la población. Que muy probablemente los que eran más organizados, que tienen que ser la mínima, en términos ínfimos, vivan de sus ahorros hasta el día de hoy. Vivan de sus ahorros hasta diciembre. Posterior a eso no tienen nada. Entonces no estamos captando cuál es la realidad de la República Dominicana. La Cepal, el Banco Mundial, el BID, han dicho que la República Dominicana volverá a los niveles de pobreza que tenían en el año 2004. Que superará el 25% de pobreza en nuestro país. Que el quintil más afectado va a ser la juventud cuando tenemos un Ministerio de la Juventud acéfalo que no propone ninguna política pública, por lo menos paliativa, para la juventud dominicana. Es decir, la generación más formada en nuestro país va a ser la generación más afectada. Además, no podemos estar dando un mensaje, y con esto cierro, no podemos estar dando un mensaje de doble sentido cuando tenemos el turismo completamente abierto y los empresarios del turismo están festejando y eso da un mal mensaje porque lo que parecería es que hay un cierto privilegio con ese empresariado y no con la parte de la sociedad que realmente necesita apoyo directo de todos los estamentos de nuestro país. Así que, por favor, visualicemos el tema económico, visualicemos el tema de salud, visualicemos el tema de las libertades de los ciudadanos y también, Humberto, veamos profundamente, profundamente, el tema de la atención y la salud mental de nuestra ciudadanía en la que cada día más se siembra la incertidumbre.